El servicio, el golpe de cabeza va a llegar solito, gol, 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 gol. Gol Medetievar, desapareció colán Cuando casi, casi sorprende. Por la distancia, se jueza la defensa. Venía por ese sector Lecto, allá viene la pelota para Lecto Él quiere pegar a atención Lecto, pelota en el área, disparo ¡Gol! 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 De Colán una vez más Aparece en el área Tiene que empujarla al fondo de las mallas El segundo del partido Y va nuevamente Colán para tenerla Dos por cero del partido Favorable al conjunto de Tiebars Colán salió de uno Sigue Colán Atención, va a meter el servicio en cortada La devolución Disparó ¡Gol! 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 De Leto el 10 la hizo Buena Juana de Colán Que sale dos adversarios La filtró, parecía que le devolvía la redonda Pero Leto la toca con calidad Y una vez más se viene Atención A esa pelota, pero tiene oportunidades Si ha llegado un Vigarpli Sí, Vigarpli ha creado ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 De a Mil Lecar Muñoz Para mi Jalpli Le pegó fuerte Al palo más lejano Del arquero Loco Ray Para marcar el tanto de honor Para marcar el tanto de descuento Ahí va Muñoz Para recuperar Pero había falta Sí, señor Es infracción Y es servicio De tiro libre Que la policía Al conjunto De TIE VARES Ahí viene servicio rápido Atención Colán La tocó bien el disparo Gol, 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 gol del tiempo con una goleada y con presencia de tony que va sumando muchos goles se la va a recuperar sin embargo la gente en mi madre atención pero está en el área va a venir el descuento viene disparó con 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 el segundo de su cuenta personal a milcar muñoz y ahora una vez más atención se mueve el marcador vamos a ver tiene muchos goles muchas emociones el encuentro deportivo y ahora retorno al terreno de juegos colán a y venía la plata para este hombre con 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 se perfila la banda de volver va a llegar el disparo gol 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 de Colanes Una vez más Para Tievar Del Perú Y se pone arriba Miguel Ángel Si, ya tenemos siete tantos Para Tievar Hasta el momento Y todavía van a haber varios goles más Siete por dos el partido Muñoz va a recuperar a Vladi A la carrera Vladi Sigue Vladi, sale de uno bien Vladi Sigue, se perfila, le va a pegar golazo Gol Gol De Tievar Vladi la hizo Atención, el chompa número cinco O chompa Ocho, se sacó Uno o dos adversarios, se perfiló Le pegó Nada pudo hacer el arquero Y es El octavo también, ¿no? No hay octavo malo, y posiblemente un noveno Y un décimo también Correcto Y aquí, cuidado, no me cambien los refranes Aquí se viene, atención Servicio Y ahora sí, cuidado Solito llega Muñoz Atención, pelota en el área El disparo, gol Gol De Mi Harple Para, señoras y señores Conseguir otro tanto de descuentos ¿Cuántos goles te voy a decir que el partido? Hasta el momento Ocho a tres Ocho a tres es el marcador De Tiebars De Tiebars Colán, Colán Para Tony Va a venir Leto Gol 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 De Tiebars El noveno Sin embargo, esto no termina Señoras y señores Aquí tenemos ocho minutos ya A ocho minutos Leto Ramos El conjunto de Mi Harple Viene en servicio Colán ¿Dónde está Colán? Dos contra uno Atención Colán, Colán Colán Limpió la cancha Colán Se sacó al arquero El disparo Gol, 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 gol Gol De Tiebars Se completan los diez goles Señoras y señores Para el conjunto de Tiebars Colán En un gran gesto técnico Se sacó A uno Dos Lo dejó al arquero En el camino Signigo Sáculo para mandar y cerrar La cuenta para el conjunto De Tiebars